El ministro de Trabajo Rafael Pardo El canto de la web Andrés Felipe Arias Noticias por nuestra página de internet Hola amigos de Bravísimos, soy Inés María Zavarain y hoy estoy aquí para contarles por qué soy una mujer bravísima Inés María Zavarain es una mujer, esposa mamá de tres hijos periodista, bueno que ya el año entrante cumple 25 años como presentadora de noticias que siempre ha buscado mantener como un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional ya mis hijos hoy en día tienen 14, 16 y 19 sigo ahí firme me he gozado mucho mi rol de mamá me lo sigo gozando tanto como me gozo mi rol de presentadora de noticias Yo me describo como una mujer ante todo tranquila, pienso que en eso me da una gran ventaja haber nacido en la costa, es algo de idiosincrasia una persona que no no le interesa andar pisoteando a nadie ni echando codo para subir una persona que que es muy consciente de que uno tiene que ir poco a poco en la vida y de que lo fundamental es ser un buen ser humano antes que cualquier cosa Siempre en mi vida me he gozado ser lo que soy me encanta la presentación de noticias me encanta estar bien informada y poder llevarle a la gente todo eso que sé y de lo que me informo y de cómo me preparo durante el día para llegar finalmente hasta sus hogares y soy una eterna agradecida con los colombianos porque es que 25 años presentando noticias y sentir que todavía lo quieren ver a uno eso es muy chévere Ser mujer es muy chévere tienes la posibilidad de ser mamá y tienes la posibilidad y se te permite ser sensible y se te permiten muchas cosas que a los hombres no se les permite yo siempre me he gozado ser mujer nunca le he buscado el lado malo todo es chévere Yo todos los días le pido a Dios que me ayude que me ayude a encontrar ese equilibrio uno cuando naces los hijos uno no tiene ni idea de nada si te hayas leído todos los libros uno va aprendiendo con equivocaciones con aciertos yo pienso que lo fundamental es gozárselo y querer serlo gracias a Dios además he contado con mucha suerte en todos los trabajos que he tenido que siempre me han respetado eso de que mi esencia está ser ante todo una buena mamá una buena esposa un buen miembro de familia entonces he podido siempre llegar a como acuerdos que me permiten tener tiempo para ellos y tiempo para mi trabajo para mi es un orgullo ser una mujer bravísimo gracias por venir a dejarme comunicar con ese público tan lindo que tienen ustedes los fines de semana espero volver espero regresar espero seguir siendo una mujer bravísimo que sigan cosechando muchos éxitos en su programa un beso para todos no 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 Gracias por ver el video.